¡Suscríbete al canal! Hace un tiempo fui a una audiencia en San Miguelito, una audiencia de familia, y bueno, desde aquí le mando un saludo a la juez de familia del distrito de San Miguelito. Estábamos en un receso y la juez me dice, licenciado, yo le digo a mis estudiantes que miren su canal de YouTube. Siempre yo en el canal de YouTube trato de ver y buscar temas que son realmente importantes. Yo me di cuenta que en este canal ven muchísimo, muchísimo, un programa que se llama SAGE 50, anteriormente PISHBIN. A veces hay muchos estudiantes que me agradecen, hay abogados jóvenes que inician el mundo del derecho, personas que se graduan de finanzas, se graduan de contabilidad, recursos humanos. Y siempre trato de innovar y de traer cosas realmente interesantes para todos aquellos nuestros suscriptores del canal de YouTube. Una de las cosas que yo he observado en los abogados jóvenes, a ver, la universidad te da un título, pero cuando el estudiante, el joven, sale de la universidad a ejercer, ya teniendo la idoneidad de la sala cuarta de negocios generales de la Corte Suprema de Justicia, que lo acredita como idóneo para ejercer la profesión del derecho. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo hago las cosas? Nosotros hemos creado en nuestro canal de YouTube, Guerrero Tips. ¿Qué son Guerrero Tips? A lo largo del tiempo de este canal, siempre vamos a dar tips de diferentes facetas o profesiones que nosotros manejamos en este canal de YouTube. Hablaba con una abogada y decía, Aníbal, cuando yo me gradué, yo me uní con una amiga, alquilamos una oficina y abrimos los servicios legales. Después a mi amiga le salió un trabajo en la CP y yo quedé en el aire y tuve que cerrar la oficina. En Guerrero Tips vamos a enseñarle a los profesionales a entender este mundo complicado, porque lastimosamente las universidades nos dan con todo lo que necesita un profesional para un excelente desarrollo. Lo primero que quiero es que empecemos en Guerrero Tips, el que quiere aprender y quiere ser sobresaliente, lastimosamente tiene que estudiar. Yo he visto muchos profesionales que no les gusta estudiar. Una vez estaba en una audiencia de familia y la abogada hablaba, no, que el código de la familia, que el código de la familia, que el código de la familia. Y yo le interrumpí y le dije, licenciada, qué pena, porque hace muchos años salió la ley 42 del año 2012, que hablaba estrictamente de los procesos de familia. Una ley general de alimentos, se llama esta ley. Entonces, esta abogada quedó en el aire porque ella no se actualizaba. Bien, nosotros vamos a iniciar en esta primera cápsula de Guerrero Tips. Las demandas civiles, las demandas civiles se componen en mayor cuantía y menor cuantía. Para las personas, yo les recomiendo que en Guerrero Tips agarren un cuaderno y empiecen a apuntar, porque esto que ustedes apuntan, dentro de un par de años, ustedes van a ser súper valiosos. Artículo 662 del Código Judicial dice que las demandas serán de menor y mayor cuantía. De menor cuantía, cuando la suma que usted reclama está por debajo de $1,000, $4,999. Vuelvo y repito. Menor cuantía, cuando la suma que usted reclama no pasa de $5,000. Tiene que ser $4,999, menor cuantía. Las de mayor cuantía son aquellas sumas que sobrepasan los $5,000. Usted como abogado joven, usted tiene que ver cuánto ha sido la afectación de su cliente. Entonces usted tiene que cuantificarla, porque yo siempre he dicho que el abogado también tiene que ser contador. Porque en los procesos, la parte numérica, usted no va a estar contratando a cada rato un contador para que le hable la parte numérica. Usted tiene que cuantificar cuál es la afectación, cuál es el daño que usted está reclamando. Para los que empiezan a apuntar a partir de hoy, los estudiantes del derecho, estamos el 23 de mayo en la Universidad Santa María de la Antigua, en una feria laboral. Estamos buscando nuevas personas para que formen parte de nuestro equipo de trabajo. Estamos buscando asistentes contables, asistentes legales, enseñadoras gráficas, personal para ventas. Así que le mando un saludo a toda la familia de la URMA, que en un momento pertenecía. Entonces, el artículo 665 del Poder Judicial dice que debe contener la demanda. Vamos a ver solamente dos. Nombre y apellido de las partes, designación del juzgado. Vuelvo y repito, le voy dejando los artículos y de tarea ustedes los van leyendo. ¿Qué debe contener el nivel de la demanda? Artículo 665 del Código Judicial. La estructura de la confesión de la demanda. Así que no tomar un pequeño tiempo. El área geográfica. Usted tiene que tener mucho cuidado, el abogado joven, de saber dónde está ubicada la propiedad y a qué juez le pertenece la competencia. Si hay una propiedad que pertenece a la ciudad capital y usted la presenta en San Miguelito, lo que va a suceder es que ese juez, cuando empiece a ver su escrito, decline competencia. ¿Y qué es declinar competencia? Porque el juez va a decir, pero es que yo soy juez de San Miguelito, no de la ciudad. Entonces es importante ver la área geográfica y ver si ese corregimiento pertenece a San Miguelito o pertenece a San Miguelito o pertenece a la ciudad. Bien. En la estructura de la demanda usted tiene que poner en la área geográfica la competencia del juez, si es municipal, si es de circuito, los hechos de forma cronológica. Siendo hoy, lunes 14 de mayo, yo le alquilé a los arrendatarios un apartamento, las personas destruyeron una narración clara. Siempre que usted como abogado joven, y voy le repito, estas guerreros tips están aquellos profesionales jóvenes que están empezando a incursionar en las diferentes ramas que nosotros vemos. Usted tiene que narrar. A veces empezamos a narrar algo que cuando se lee no se entiende. Las pruebas son sumamente importantes. Ya para terminar, los dos últimos artículos. Siempre la gente pregunta, licenciado, pero yo no sé dónde vive la persona. El artículo 10.16 del Código Judicial habla sobre el paradero de la parte demandante. Cuando la parte demandante manifestare no conocer el paradero del demandado o de alguno de ellos, si fueran varios, lo hará saber al tribunal y solicitará su emplazamiento por edicto. Hablaremos en la próxima cápsula de Guerrero Piz, qué es un emplazamiento por edicto. Síganme en nuestro canal de YouTube, active la campana, díganle a sus amistades que hay un canal que les va a enseñar, en particular, a los abogados, a cómo cometer menos errores en el ejercicio de sus funciones. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, puerta número 15. En la parte abajo aparecen nuestras redes sociales, mis teléfonos, cualquier asesoría. Estamos prestos a ayudarles. Bendiciones. Chau. Chau. Gracias. Chau. 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 ¡Gracias!